Y ahora le damos paso a nuestro segmento Un Minuto, en el que vamos a contarles de un producto ecuatoriano que es reconocido a nivel internacional, fue utilizado en el último video del grupo español La Oreja de Van Gogh. Además CNTEP cuenta con nueva alianza, tenemos la ampliación de estas noticias a continuación. Con el objeto de promocionar al sombrero de paja toquilla como símbolo de la identidad y cultura ecuatoriana, la oficina comercial de Proecuador en España designó al grupo musical La Oreja de Van Gogh como embajador de este producto insigne. En el videoclip de su más reciente tema, Esa Chica, que forma parte del álbum El Planeta Imaginario, la agrupación incluyó una toma de este accesorio ecuatoriano elaborado en la provincia de Manaví, cuna de los sombreros de paja toquilla más finos del mundo. Por otro lado, la feria de negocios del sector tecnológico más importante del país, ExpoTIC, fue el escenario en que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTEP presentó su nueva alianza estratégica con la mundialmente conocida Oracle, compañía estadounidense especializada en el desarrollo de soluciones de nube. Así, CNT sumó esta alianza a la establecida con otro gigante internacional, Microsoft, como habilitador digital del Ecuador.